Punta Taconeros, hoy estamos en la presentación del nuevo Skoda Super B, un coche que desde el 2001 que salió esta unidad ha vendido 1.600.000 coches y poder deciros que ha cambiado la aerodinámica, la estética, mejores calidades y seis gamas de motores. Os dejamos con él. Buenos días, soy Alex Vidal, soy el responsable del departamento de producto para Skoda España. Y en cuanto al posicionamiento de Skoda dentro de las marcas del grupo, es la cuarta marca de mayor volumen y actualmente el primer semestre de 2024 ha cerrado como top 4 en el mercado europeo. Pues desde que salió la primera generación del Super B en 2001 hasta la actual, la cuarta generación que presentamos ahora mismo, se ha vendido más de 1.600.000 unidades. Bueno, podría destacarte algunas características que creo que tienen mucho valor. En primera parte el diseño exterior, donde las nuevas líneas y ángulos han hecho que se reduzca significativamente el coeficiente aerodinámico, haciéndolo mucho más eficiente. En la parte exterior observamos elementos del nuevo lenguaje Modern Solid de la marca, como puede ser la parrilla octogonal, el diseño de las luces matriciales cristalinium o detalles en color cromado antracita. En cuanto al interior, es un interior totalmente renovado, hecho con materiales sostenibles, donde ganamos espacio dado a las nuevas cotas del vehículo y esto le otorga un mayor confort. Este nuevo interior incluye los nuevos sistemas de controles Skoda Smart Dials, que es un sistema muy intuitivo que combina una forma manual con tecnología óptica para gestionar los controles del infotainment y por último la conectividad está con ChatGPT basada en inteligencia artificial. En cuanto a asistentes de seguridad, es el vehículo tope de gama de la marca e incluye nuevos asistentes e innovadores asistentes de seguridad y los que ya incluía la generación anterior han sido mejorados. Por último, en cuanto a precios, oscilan o parten de un acabado base, que sería el Selection de 38.250 PVP recomendado, hasta 51.250 del acabado más lujoso, que es el acabado Lauren & Clement. Por último, y para hablar de sus motorizaciones, hay seis motores nuevos y destacaría principalmente el nuevo motor microhíbrido TSI de 150 caballos, que otorga la etiqueta ECO en el mercado español y destacar el motor híbrido enchufable que otorga 133 kilómetros de autonomía en modo eléctrico, lo cual le confiere la etiqueta 0 y se puede acoger al plan de ayudas MOVES III del Estado.